La policía en las últimas horas de tobo a una persona que falsificaba títulos profesionales. Tenía en su poder más de 100 sellos falsificados. Un sujeto fue aprendido por la policía en posesión de sellos de goma y certificados falsos. Aproximadamente este operaba hace cuatro años cometiendo el ilícito. Hay sellos de la vicepresidencia del estado, hay sellos del ministerio de educación, hay sellos de notarías, hay sellos del partido más. O sea, hay una infinidad de sellos, los mismos que están debidamente elaborados a la perfección. Entre los objetos secuestrados se hallaron sellos de goma de la vicepresidencia del estado, sellos del movimiento al socialismo, sellos de diferentes ministerios de gobierno, así como de fiscales y abogados. Bueno, los montos lamentablemente el señor no hace referencia, sin embargo estamos hablando sobre documentación en razón a la importancia. Estamos hablando de títulos de provisión nacional, certificados de cursos de carácter privado, inclusive con carga horaria. Y por los sellos que se tienen, se presume que estaría realizando trámites a nivel de estado, vale decir, documentación que acredite ciertas certificaciones. La policía investigará a las personas que pagaron por estos documentos falsos que van desde títulos profesionales, certificados de institutos técnicos y certificados con carga horaria. Se ha encontrado un flash donde prácticamente se encuentran todos los certificados ya hechos, se encuentra también material pornográfico, uno de los flashes del día ahora ya prendido. Y como ya se dijo, se encuentran también varias firmas de abogados, se encuentran firmas inclusive de notarios de fe pública y también se encuentran objetos artesanales como cercellos secos del Ministerio de Educación. ¡Gracias!